Un día de estos me encontré un post muy chido de dibujos animados, este decía, imágenes de películas infantiles se convierten en mensajes para adultos con un simple logo, al ver las imágenes, es verdad si piensas pervertidamente o si eres mayor te harán risas todas las imágenes, bueno el logo es de una empresa que hace pornografía la cual es Razer, así que aquí están las imágenes y como no sé qué hacer con ellas para el video, mejor hagamos algo, actuaré cada personaje que se encuentre en estas imágenes y ponerle algo de humor, así que música maestro, ¡Maricatú! ¡Hey! ¿Por qué me puso esa señor? ¿Quién no sabe cuál es? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Ok, de nuevo música maestro, bueno aquí tenemos al burro y al Shrek y el burro está como, ¿Burro? ¿Por qué me miras de esa forma? Te toca. Y aquí tenemos a Don Cangrejo y el otro está como, ya sé lo que haré contigo, y Dio Cangrejo, no por favor, no por favor, no por favor, sí madre, sí madre, dale, dale, ahí, 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 y la madre, lo que me da risa de esto no es en sí el mensaje que pone, sino lo cuantas de Patricio que tiene en dedo y él no tiene, pero bueno, hay que actuar. ¿Qué tenemos aquí, Bob Esponja? ¿Cómo te ha ido este mes? No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, aquí tenemos una china japonesa, que al verle bien su cara, tiene algo blanco y, la verdad que no sabemos, miren su expresión, la verdad, es que tengo dos teorías, uno, es por el sabor, dos, es porque no le gustó, pero sí sabemos algo, tiene algo blanco en su boca, será leche de vaca o leche de toro, ¿Qué miran ustedes, chicos? ¿Qué miran ustedes? Ay amiga, te va a encantar, yo fui el martes y me gustó, sí amiga, yo fui antier y guau, 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 quede, quede, no te puedo explicar, tienes que sentirlo, sí, sí, yo también lo sentí y fue hermoso, no sé chicas, no sé, Bob Esponja, Bob Esponja, sí, lo sé, lo sé mucho, lo hubiera traído a tiempo y él no tuviera cáncer de mama, Bob Esponja, yo, yo, Bob Esponja, ¿Angélica? ¿Qué te pasa, Angélica? No sé, pero estuvo todo delicioso. ¿Qué es esto? No me acuerdas de Pokémon, es, quiero ver, es, 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 no, Majin, no, Majin Bué de Dragon Ball, es, 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 eso ya es de, como se llama, de Yu-Gi-Oh, ajá, es un Lickitón, ¿cómo le hacían esto? Ya, ya, ya me acordé. Tenemos un Lickitón aquí a Jesse o, no me acuerdo tanto tiempo de haber, de no ver Pokémon, pero, ajá, ya sé lo que va a ser. Lickiii, sigue, 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 Lickiii, no pares, no pares, Lickiii, bueno, no le voy a explicar esta, ¿sí? No le voy a explicar porque si no, van a, su infancia va a estar arruinada, más para los pequeños, así que, y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco, si piensan mal, ya saben lo que significa. Y se imaginan un poco de risa, bueno, tenemos a Kevin encima de, no sé cómo se llama ese, Spike la voy a poner porque no me acuerdo cómo se llama el nombre, así que, lo que me da risa es que, es un GIF, para empezar, y al lado tenemos a, al chino japonés, si pensamos mal, esto no debería verlo un niño, pero, él lo está viendo y con cara de, oh, ¿qué es eso, señor Fredrickson? Y Kevin, y Spike, y por último Bob Esponja, bueno, está muy claro, la verdad que nunca he visto ese episodio, pero, bueno, si acabo de ser ridículo, pero, a veces pienso hacer cosas como esta con Facecam, pero, todavía lo estoy pensando, así que, rígale un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, siganme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal, por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!